Lente Regional, noticias y opinión Estamos muy contentos, el fútbol caqueteño está orgulloso de este proyecto, estamos pensando unir los esfuerzos de los equipos más importantes que tenemos en la región, los que nos han estado representando a nivel nacional durante todos estos años en las diferentes categorías, específicamente estamos hablando de la categoría sub-20, sub-17 y sub-15, con el propósito de fortalecer tanto los procesos administrativos como los procesos deportivos y así dar una representación mucho más decorosa en los certámenes nacionales ¿Cómo se va a denominar este proyecto? Esto se llama la Alianza Caqueteña, tiene aproximadamente dos meses de evolución, nace de la iniciativa de los presidentes de cada club por hacer mejores presentaciones y por tener mejores recursos para las presentaciones de los equipos, puesto que a veces las ayudas de los entes gubernamentales y de algunas empresas privadas no alcanzaban a cubrir a los diferentes clubes Ahora esperamos hacer una sola administración con la unificación de los clubes y poder conseguir que los niños y los jóvenes talentosos de nuestra región tengan un equipo sólido, que las personas que nos han estado acompañando tengan más fe en los proyectos deportivos y que el Caquetá tenga una presentación en fútbol mucho más organizada de lo que ha hecho hasta este momento ¿Cuáles son los clubes que están vinculados en este proyecto? En este momento estamos hablando del Caquetá Fútbol Club, que es el club que en este momento figura como el abanderado de todo el proyecto, seguido viene el Deportivo Caquetá, está el Sporting Caquetá, que es el club que yo representaba y la escuela Solo Porteros, liderada por el profesor Carlos y el profesor Ospina Bueno, para este año se tiene previsto organizar tres clubes o tres equipos en diferentes categorías para participar en los diferentes torneos a nivel nacional Sí, estamos hablando de que la organización hará un esfuerzo por tener tres equipos participando en las esferas nacionales, estamos hablando del equipo Sub-20, que es una casilla que conservamos gracias al Caquetá Fútbol Club y que nos representa muy bien todos los años, estamos hablando de la categoría Sub-17, en la que se ha venido participando ya hace más de cuatro años con representaciones significativas y como cosa nueva a nivel nacional, pues aspiramos a organizar un buen equipo en la categoría Sub-15, que nos permita tener a todos los chicos y todos los jóvenes después de las escuelas de formación en procesos de rendimiento deportivo hasta la categoría Sub-20, soñando con que muy pronto se dé el tema de la Primera C y el Caquetá con un equipo de puros criollos y con administración criolla podamos tener una buena participación en los torneos de ascenso a Primera B Profe, finalmente, ¿estos equipos en esas categorías ya están conformados totalmente? Se hicieron unas convocatorias en el mes de diciembre, hemos estado viendo jugadores todo el mes de enero tenemos unos chicos de información de las estructuras que ya venían, pero pues estamos llegando en este momento a instancias finales de las veedurías convocamos a nivel departamental en todos los municipios, han llegado unos chicos con gran talento y todavía faltan equipos por consolidar, pero vamos adelantados, bastante adelantados al profesor Alex Arriaga, técnico del Sporting Caquetá, pues le agradecemos por la información hay que decir que este importante proyecto de la Alianza del Fútbol Caqueteño pues cuenta con el aval de la máxima rectora de ese deporte en nuestra región Con la cámara de Jorge Gobiedo, ese fue un informe de Diego Falla para la Intergeneral Noticias y Opinión Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación uva sin azúcar aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico Disfruta de la bebida que todos quieren probar, aloe vera chiflón, la nuestra